Hola amigos de Youtube, el día de hoy les traigo un unboxing del Samsung Galaxy A30s Aquí podemos ver otra caja del Galaxy S10 Aquí vemos que este trae los logos de Samsung Y este nada más trae un holograma que dice Security Aunque este dice que trae Free 2S de Cars Vamos a ver que trae, vamos a ver que trae Este lo compre en Amazon Vamos a ver Lo malo de no tener, la amiga suiza ya se perdió Ya no encuentro a nuestra querida amiga suiza Vamos a tener que usar A ver este que está Esta cosa que tiene, que tiene Firo Ya está Se supone que trae este también sello de garantía también Vamos a abrirlo de aquí Ya está Lo abrimos Vamos a ver Aquí Si me metes la mano Se abre Esto ¿Qué es? Es una caja Aquí trae su plastiquito es como medio azul grisácea no se alcanza a ver que mostré aquí ya no hay nada y el de inicio rápido está en inglés la garantía dice 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 el contenido de la caja el dispositivo cable USB adaptador de corriente y el inicio rápido llave de extracción ok y pues ahí viene lo hace manualito el cable de cómo se instala la memoria y pues ya aquí vemos que trae ese teléfono ese color blanco trae los audífonos estos son duros viene la memoria trae el cable USB tipo C no sé si le alcanzan a ver es de los nuevos que ya están así redonditos que entran de cualquier forma veo que trae aquí el cargador un cargador y aquí dice que es un cargador de carga rápida y pues ya no nada más trae este que tiene esto tiene tres cámaras su flash y pues ya tiene el sensor de huellas aquí en la pantalla dice que tiene triple que es un triple cámara y pues ya eso es todo vamos a prenderlo creo que no trae aquí ahí está ya prendí no alcanzan a ver ahí está es más que más pues ya eso es todo acá viene el 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 modelo pues el el jack viene por abajo aquí viene el conector bocina micrófono aquí viene para la bandeja aquí viene aquí ahora vamos a quitarlo vamos a abrirlo vamos a abrirlo vamos a abrirlo vamos a abrirlo ah miren ya se ve la pantalla recuerden siempre ponganle en español de Estados Unidos aquí dice comenzar acuerdo acepto 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 siguiente configuración de datos omitir por ahora omitir ciudad aquí viene por defecto una ciudad china le decimos que no recuerden nosotros somos gtm menos menos que a ver menos 5 aquí hoy es lunes 29 de abril no hoy es dos mil este es estamos en abril estamos en febrero 21 aceptamos el valor ahí está tiene reconocimiento facial huellas digitales tiene patrón tiene pin tiene contraseña ahora no saltaron todos las patas decimos comitir comitir ahí está listo tiene una pantalla bastante grande ahí la alcanzan a ver vamos a ver la galería que trae la galería es de pin trae su propia galería pero recuerden siempre usar google fotos para no perderse sus no perderse sus fotos cuando cambien dispositivos luego se les pierde el teléfono aquí me pide para ti ahí está son las notificaciones cambio de fondo de pantalla ok entonces la cámara tiene un modo tiene un modo así de como panorámico está mejor el otro panorámico enfoque dinámico tiene muchas cositas optimizador de escenas optimizador de escenas optimizador de escenas optimizador de escenas pues mi video igual el video se le puede poner entre las cámaras está padre tiene cámara lenta Tiene cámara lenta Y tiene con el macro Está bien Fica dinámico Pro Comida Para que le tomen su selfie a las comidas No está bastante bien Ahí vienen las configuraciones El video es Full HD Tiene HDR Marca de agua Está bastante bien la cámara Porque son tres cámaras Ya viene aquí con Netflix Spotify ¿Qué más trae? Y trae Bueno, fíjate No se no trae las Aplicaciones basura Como las otras que compran Telmex No, Telcel No, Vistar Pero bueno, gracias por ver este video Este unboxing Esto es lo que trae Manita arriba Suscríbanse Los quiero Bye Bueno, antes de terminar el video Vamos a A introducir la memoria Para que vean Lo ponemos acá Le damos un click Se abre Extraemos Aquí viene Viene rotulado No sé si alcancen a ver Creo que no enfoca Dice Micro SD SIM 1 Y SIM 2 Aquí va la micro SD Y pues solo entra De una sola forma Así que Ahí está, ¿no? Aquí va Ahí está Ok Vamos a ver Lo pone Y se lo entra De una forma Ahí está Nada más que No sé No sé No sé Sí, no sé Sí, es aquí Bueno Por revés esto Ahí está Bueno, debería de entrar No, no sé Por qué Ahí está Cuesta su trabajo Pero sí Ahí está Aquí en el teléfono Ya Aquí aparece Ya que está Tarjeta de memoria Y para transferir Los archivos Multimedia Pero pues No hay nada Pues no hay nada Que transferir Que realmente Ya las memorias En los teléfonos No sirven Ya no están De mucha utilidad Acaso Les pueden meter Ahí su música Pero hasta ahí Ya no Ya saben Con el Google Fotos Pues ya ves tus fotos En la computadora Tus videos también Solamente que quieras Ser más profesional Estas fotografías Pues sí Las transfieres A la SD Y las pones En tu computadora Pero pues ahora ya No, normalmente Todos somos amateurs Y no requeremos Más que lo de Google Fotos La calidad de Google Fotos Así que Pues gracias por ver este video Bye Acá vamos de actualizar El software Del Samsung El Samsung El Samsung El Samsung El Samsung